Continuamos con la siguiente conferenciante, en este caso Esperanza Morales López, que va a tratar el tema de la evaluación del modelo educativo bilingüe intermodal-bimodal a través de la investigación Acción. Esperanza Morales López, doctora de Filología Romana por la Universidad de Barcelona, donde enseña en el campus de Tarragona. Eso fue hace mucho tiempo. Vale, campus de Tarragona, efectivamente. Ha realizado distintas estancias de investigación, concretamente en la Universidad de California, en Berkeley, asimismo en Washington, D.C. y en la Universidad de Cadolet. Realizó una estancia de investigación también en la Universidad de Lancaster, Inglaterra, y desde 1991, docente de la Universidad de Acoruña, desde 1992, como profesor titular de universidad. Asimismo, ha impartido, está impartiendo asignaturas en el área de estudios de filología y logopedia. Electroidad, en parte, asignatura de lingüística aplicada en el máster MILA. Cuando quiera, Esperanza. Buenas tardes, yo les voy a hablar de una experiencia o un proyecto, podríamos, o algo más modesto, una experiencia de contacto entre la universidad y la educación primaria y secundaria. Es decir, una posibilidad también de la universidad es el trabajo conjunto para ver qué hay en los modelos bilingües en primaria y secundaria. Y, precisamente, de esa experiencia que he hecho también con María Josep Jarque y luego yo en un centro de secundaria en Barcelona, los dos en Barcelona, me planteaba cuál es la aportación desde la universidad o la colaboración conjunta entre los investigadores y los docentes en un objetivo que es cómo evaluar el modelo educativo bilingüe, intermodal o bimodal, lengua de signos, lengua oral. Y lo planteaba en lo que los pedagogos o los sociólogos llaman la investigación-acción. Y lo primero que intentaba definir qué es la investigación-acción. Y, simplemente, buscando en la Wikipedia, encuentras que es una indagación, es una investigación colectiva, en donde el objetivo es mejorar las prácticas sociales o educativas del sitio donde estás investigando. El origen es un psicólogo que se llamaba Kurt Lewin y voy avanzando. Y lo que me interesa de esta investigación-acción es que lo que pone en primer lugar o pone en una situación muy relevante a las personas que están afectadas por los cambios planificados, adoptan una responsabilidad máxima o primaria en esa investigación, de tal forma que deciden también la orientación de esa investigación. Y a mí eso me parecía un reto para mí. Yo nunca había hecho, o no estoy, hasta ahora era también un aprendizaje para mí, y me parecía interesante reflexionar qué era ese tipo de investigación en un modelo, en lo que sería el modelo bilingüe con la educación sorda. Y tras varios años de observación, bueno, no seguida en el aula, sino intermitente, cuando te lo permiten tus clases de la universidad y las posibilidades de viajes, pues me planteaba que a partir de esa investigación conjunta o esa observación conjunta con el profesorado, ¿qué evaluar? También lo que estoy interesada no es en evaluar algo en concreto, sino intentar verlo como un proceso, el modelo bilingüe como un proceso de alfabetización de educación del alumnado sordo y plantearme, ¿qué es lo que tendríamos que evaluar conjuntamente el profesorado con, en este caso, con las personas investigadoras? Pues en primer lugar, me planteaba que es fundamental evaluar la competencia lingüística y comunicativa en las distintas funciones del lenguaje. Y, por ejemplo, nos centramos en el año pasado, nos centramos en el tema de la argumentación del alumnado sordo. Y también teniendo en cuenta el contexto que algunos teóricos y algunos investigadores del bilingüismo están planteando también para la lengua de signos, para el tema del bilingüismo. Por ejemplo, Marsha considera que la lengua oral en este tipo de bilingüismo ha vuelto a cobrar protagonismo precisamente por el avance de los implantes cada vez más tempranos en los niños sordos. Además, eso implica que la educación bilingüe hay que posiblemente replanteársela en el sentido de identidades fluidas, identidades más dinámicas y menos rígidas y dicotómicas cuando en un principio nos planteamos, incluso teóricamente o incluso prácticamente, la educación bilingüe. Asimismo, hay que evaluar, o nos parecía importante evaluar, la competencia metadiscursiva. Es decir, la reflexión sobre cuáles son las posibilidades de los recursos lingüísticos y discursivos que estamos aprendiendo de esa competencia lingüística. No solamente saberlos, no solamente poderlos usar, sino además tener una reflexión sobre cuáles son sus potencialidades. Por tanto, una relación dialéctica entre la forma, en las formas lingüísticas y las funciones comunicativas de esas funciones. Y también una competencia metacognitiva para poder realizar transferencias de la lengua oral y la de lengua de signos en el desarrollo de, por ejemplo, la comprensión lectora, la mejora de la alfabetización o la mejora en otros tipos de desarrollo cognitivo del alumnado. Al mismo tiempo, un modelo bilingüe se tiene que plantear también la dimensión socio-afectiva de los sujetos o del alumnado sordo en relación o no con la lengua de signos y la inculturalización en la comunidad sorda. Es decir, que sean personas que se sientan parte de un grupo social, de un determinado grupo social, y además el método bilingüe y la metodología bilingüe vaya haciendo que vayan desarrollando esa capacidad y se sientan felices o lo más felices posibles por medio de ese modelo. Y también la calidad de la interpretación o, si no se utiliza la interpretación, pues la calidad de la lengua de signos que utilizan ese profesorado, logopedas o profesores que están involucrados. Y sobre todo también el desarrollo, la evaluación de las estrategias educativas que utiliza el profesorado. Es decir, no solamente poner el énfasis en el alumnado, en los niños y las niñas que están recibiendo esa formación, sino también cuál es la relación con el profesorado, cuáles son sus estrategias y si podemos evaluar también esas estrategias. Y podríamos decir, eso es una reflexión de las diferentes competencias que, de la observación, me ha parecido que se podían, necesitamos evaluar para tener una visión holística de lo que es un modelo bilingüe. Pero ahora nos podemos plantear, ¿y cómo hacemos eso? ¿Cómo llegar a poder evaluar todos esos distintos aspectos para que no sea solamente una evaluación lingüística, de la competencia lingüística o de la competencia cognitiva o de cualquier otro aspecto separado? Pues a través de la experiencia que hemos tenido con el profesorado y de la relación con ellos, con ellas principalmente, a mí nos parecía que hay un elemento fundamental y es precisamente que surge de la investigación a acción. Es decir, son personas de igual a igual con los investigadores, con las investigadoras y, por tanto, el seminario conjunto de discusión, de planteamiento de problemas, de resolución conjunta de problemas, nos parecía que era lo más destacado, no solamente para nuestro aprendizaje como investigadoras, sino además para la mejora de la capacidad y de la formación de ese profesorado. Y eso, me acuerdo que una profesora lo decía, esto es más agradable, esto es mucho mejor que esos tradicionales cursos que hacemos de formación del profesorado que a veces no responden a nuestras necesidades. Y la segunda vía a través del cual me parecía que era importante llevar a cabo esa evaluación es a través de experiencias educativas de tipo holístico. Por ejemplo, algo que está ahora también de moda, pero me parece que es muy importante, es el desarrollo de proyectos educativos que involucran varias materias, competencias diversas, en donde lo lingüístico va relacionado con competencias en un tema concreto, en asignaturas como historia, como geografía, como conocimiento del medio. Es decir, que no sea por un lado el aprendizaje de la lengua de signos, o el aprendizaje del catalán, o el aprendizaje del gallego, o el aprendizaje del castellano, sino que realmente estén aprendiendo competencias, estén aprendiendo habilidad, esas distintas competencias conjuntamente, lo lingüístico, lo discursivo, lo metadiscursivo y lo metacognitivo, o las distintas habilidades cognitivas. Y con ese planteamiento quizás podemos empezar a indagar en cómo llegar a la evaluación de los distintos modelos que tenemos en los diferentes colegios que hay en Galicia, en Cataluña, y aquí en Madrid también sé que hay proyectos interesantes, pero lo que están diciendo todos los investigadores es que ha habido realmente muy poca evaluación, no conocemos las potencialidades que tienen esos modelos y por eso también a veces hay esas continuas insatisfacciones del profesorado, de los padres, que no se terminan de implementar esos programas, no se terminan de implementar esos modelos y quizás a lo mejor podemos también desarrollar formas o medios para poder llegar a convencer de que esos modelos son eficientes y cumplen los objetivos previstos, que es llegar a igualar las competencias educativas del alumnado oyente y el alumnado sordo. Y nada más. Gracias. Gracias.